Perú es un desastre total en el fútbol, la selección sub-23 de Perú fue goleada y eliminada del Preolímpico para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2024, otra vez Perú vuelve a fracasar en clasificar en algún torneo y es que desde 2021 a 2024 Perú no logró clasificar a ningún torneo, pero ¿por qué pasa esto? En la Copa América de 2021 la selección peruana hizo una decente campaña ya que llegó a semifinales pero sólo ganó dos partidos, empató dos y perdió tres, uno por goleada de 4-0 ante Brasil y perdió el partido por el tercer lugar ante Colombia, por eso digo que fue una decente campaña porque llegaron lejos, aunque perdieron más partidos de los que ganaron, pero a partir de aquí vendría el desastre para el fútbol peruano, primero para empezar que las eliminatorias para Qatar 2022 quedaron en quinto lugar en zona de repechaje, jugarían la repesca ante Australia donde quedaron 0-0 y los australianos eliminaron a Perú en penales 5-4. Siendo la derrota más dolorosa de la selección en tiempos recientes, el fracaso a Qatar sólo sería el inicio, ya que en 2022 la selección sub-20 femenil y la sub-17 no clasificaron a esos dos mundiales, de por sí Perú en la femenil sub-17 y 20 nunca han clasificado mundiales, luego en la Copa Libertadores de 2022 ningún club peruano pudo pasar la fase de grupos, es más el Alianza Lima se comió 8 goles de River, mientras que en la Copa Sudamericana de ese año el Melgar logró llegar a semifinales donde fue goleado 6-0 en el global por Independiente del Valle de Ecuador, luego en julio de 2022 se organizó la Copa América Femenil donde Perú fue la peor selección del torneo al perder todos sus partidos, 4-0 ante Argentina, 2-0 con Venezuela, 5-0 con Uruguay y 6-0 con Brasil, se nota que en sus categorías femeniles, sus directivos no trabajan para nada en mejorar sus jugadoras, de ahí los malos resultados, en 2023 la selección sub-20 de Perú comenzó con la eliminación del campeonato sudamericano sub-20 con 0 puntos, perdiendo de Brasil 3-0, 2-1 ante Colombia, 1-0 ante Paraguay y 1-0 ante Argentina, siendo la peor selección del torneo y como se fueron en fase de grupos no lograron clasificar al mundial sub-20 de ese año, es más Perú en la categoría sub-20 nunca clasificó un mundial, luego en marzo se organizó el campeonato sudamericano sub-17 para clasificar al mundial de indonesia 2023, Perú en esta categoría solo ha jugado dos mundiales, en 2005 siendo el anfitrión aunque se fueron en fase de grupos y en 2007 donde llegaron a cuartos de final, desde ese año Perú no vuelvo a clasificar a un mundial sub-17, ya que en el campeonato sudamericano se fueron eliminados en fase de grupos tras perder 2-1 con Bolivia, ser goleados 4-0 ante Paraguay, perder 3-0 contra Argentina y conseguir un punto que ya no valía para nada contra Venezuela, siendo otro fracaso. En la Copa Libertadores 2023, ningún club de Perú pasó la fase de grupos, sus tres clubes fracasaron, lo único rescatable fue que la Alianza Lima, después de casi 30 partidos en Libertadores, lograron ganar un partido a un club de Paraguay, mientras que Sporting Cristal, a pesar de no pasar la fase de grupos, jugaría la Copa Sudamericana, donde además la jugaría el club universitario, aunque ambos clubes se fueron eliminados en la siguiente fase rápidamente sin poder avanzar más lejos. En los Juegos Panamericanos de Chile 2023, Perú ni siquiera logró clasificar, sabiendo que los Panamericanos de 2019 organizados en Lima, su selección se fue en fase de grupos sin ganar un partido y ahora los Juegos Panamericanos de 2023 no lograron ni clasificar. En este 2023 comenzaron las eliminatorias para el mundial de 2026 y sería que el hincha peruano sufrió más, porque ha sido hasta el momento el peor arranque en las eliminatorias en la historia de la selección mayor de Perú, debutaron con un empate de 0 a 0 ante Paraguay. Luego en su segundo partido, Brasiles ganó en su casa con un gol de Paquetá, luego perdieron ante Argentina, los vigentes campeones del mundo. Después les tocaría visitar Bolivia, donde perdieron otra vez 2 a 0 y era un desastre y todavía no acababa, ya que les tocaba visitar Santiago, donde perdieron 2 a 0 también con Chile. Su último partido de eliminatorias hasta el momento de este vídeo fue con Venezuela de locales, empatando 1 a 1. Las eliminatorias para 2026, Perú está último de la tabla sin ganar un partido y todavía falta mucho. En este 2024 comenzó Perú en la sub-23 en el campeonato preolímpico para clasificar a París. La selección comenzó excelente con una victoria de 1 a 0 ante Chile, se creía que esta vez haría una buena campaña, pero fue todo lo contrario, perdieron 2 a 0 ante Argentina, 1 a 0 ante Paraguay y cerraron su último partido con una golida de 3 a 0 ante Uruguay, siendo eliminados en fase de grupos como último grupo, además de no clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2004. Perú no logró clasificar a ningún mundial de ninguna categoría tanto femenil como varonil, no clasificó a los olímpicos de 2004 y en Copa Libertadores y Sudamericana les fue muy mal también. Su fútbol ha sido deprimente y para los peruanos que siguen mucho a su selección en todas las categorías ha de ser muy doloroso verlos fracasar de esta manera. Es increíble que a pesar de que fracasen para clasificar los torneos, los directivos no hacen nada, sigue igual y más preocupante es que Perú actualmente selección mayor, su plantel ya necesita un recambio generacional y esos jóvenes en la sub-23, sub-20 y sub-17 no dieron la talla en los torneos de Comebol ya que ni siquiera pasaron la fase de grupos y menos si van a poder competir en algún torneo internacional con otras selecciones. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que el fútbol peruano es tan malo? Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte el vídeo. Hasta la próxima.